Buenas tardes, buenas noches Rosa, ¿cómo están? Excelente noche Como saben, habla Omar Rodríguez de Home Pitbull Tenemos un rescate No se los diseño, no se ve ahorita la nena Hacemos una semana rayándola Y la encontramos Y dirigimos con Carla A entregarla Para que Tenga su excelente recuperación Lo mínimo que se merecen estos Hermosos seres Nosotros los hacemos sufrir A algunos que otros hay que Ayudarlos, ¿no? Esta no les funciona Vamos a entregarla Entonces las enseño Para que la vean, disculpen Si no lo mucho Pero Te quedan todos los hoyos Todos los bújeros Porque Prácticamente Tengo malas Mis horquillas Prácticamente aunque tengamos Amortiguadores Pues No hay buenas horquillas, ¿verdad? Como ven, es una Otra Otra colonia más Excelente Pavimentado Bueno, no pasa nada Que haga luz Les enseño A la nena Que se rescató Con mucho gusto Un poquito fuerte Un poquito fuerte Que les ponga un poquito de música O sea, hay que tener mucha conversación Ahorita menos Choc No hay Si No hay Quizás No hay un poquito de relee 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 un poquito de relee